¿Qué más flujo? Más flujo, es verdad ¿Qué más flujo? ¿Qué más flujo? ¿Qué más flujo? ¿Qué másamba? Conid gepimplejo Jemurve, con una lluvia einmal en años ¿Qué más flujo? ¿Qué más blujo? ¿Qué más blujo? ¿Qué más blujo? en el barrio sungai ini mas bro kita menggunakan umpan biasa mas bro ya umpan yang ini mas bro ya pakai umpan ini mas bro semoga manjur mas bro ok ok jangan lupa ya mas bro ya di like komen dan subscribe nya mas bro dan share sebanyak-banyaknya mas bro ya oke langsung saja kita gas mas bro bismillahirrahmanirrahim bah jalui wa'ibah bismillahirrahim bah jalui lah y goto y y Y y no tu confuente suami助 es muy bien, hay uno, más bro, mantiene, ok, josh, pues ya, 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 ya. Tendríamos dos veces más, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, no, no. Oke, oke, dua ekor mas bro. Kocolan, lumayan. Just. Ini untuk obat mas bro ya, dua ekor mas bro ya. Nanti kita tambah lagi mas bro. Ini ada pesanan orang yang lagi sakit mas bro minta gabus tadi. Bukar rezekinya mantap mas bro. Oke, lanjut. Oke mas bro. Bukalah mas bro. Ujul mas bro, mas bro. Loh, gede mas bro. Coba ini. Kagek tak mas bro. Gede mas bro di. Nanti kita tengok mas bro. Mas bro, gila. Oke mas bro, cari kena be. Langsung kenek mas bro. Coba, coba, coba. Mantap mas bro. Bapun mas bro. Jangan tinggalkan, langsung mantul mas bro. Baru sekali lempar mas bro. Uh, tiga ekor mas bro. Dan langsung mantul mas bro. Gede mas bro ya. Oke, lanjut mas bro. Langsung gini. Galak-galak lagi mas bro. Boleh, boleh, boleh. Ini sudah matanya mas bro. Mas bro. Relak mas bro. Eh, mantap mas bro. Lanjut mas bro pokoknya. Jas, jas, jas. Tiga ekor mas bro ya. Ini tiga ekor mas bro. Ganti umpan langsung. Gajar mas bro. Ini mas bro umpan yang tadi. Nah, cep mas bro. Enang aku. Ini lagi. Lanjut lagi mas bro. Ini karungan ini. Kita tahu. Ini sungai ini mas bro. pasea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!